Hola amigos de Punto de Salud TV, esta es su sección Educando el Paladar. Y hoy les acompaño para preparar unas ricas recetas. Yo soy Manuel Méndez, vamos a preparar unos pinchos muy ricos. Para esto vamos a usar pollo, lo vamos a poner aquí en la sartén para que vaya cocinándose un poco. Mientras, yo voy a ir preparando un dip. Aquí tengo para esto un poco de ajo ya. Voy a usar también perejil picado. Y vamos a utilizar un poco de pepinillo. Y aceite de oliva. Yo voy a ir batiendo, mientras agregó el aceite. Y corteamos la pechuga. Para hacer una cocción... Completa. Ya esto está. Como pueden ver los colores y todo eso. Yo la voy a sacar... Para montar nuestro plato. Consumir tomate constantemente ayuda a reducir el colesterol y mantenernos sanos. Por eso en ocasiones los doctores recomiendan consumirlo en abundancia. Es que combate infecciones. En ocasiones tenemos... Enfermedades del estómago por los alimentos que consumimos. Y por comer en la calle. El tomate ayuda a evitar infecciones en el estómago. Nosotros armamos ya algunas opciones a nuestro gusto. A algunas le pusimos tomate. A otras le pusimos aceituna. Entonces vamos a montar y a presentar. Yo voy a poner nuestro dip. En esta taza. Y alrededor le vamos a poner nuestras diferentes opciones de pinche. Esta fue nuestra opción saludable para el día de hoy. Una banderita que tienes infinidad de opciones para combinar. Es una opción saludable que la puedes hacer en cualquier momento. En tu proceso dietético. Esta fue su sección educando el paladar. Para punto de salud TV. Yo soy Manuel Méndez. Gracias por acompañarnos. Pase un buen día.